Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira Bueno chicos, el vídeo de hoy me lo habéis pedido muchísimo Y os ha hecho mucha ilusión cuando os lo he mencionado en el vídeo anterior Y la verdad es que a mí me hace especial ilusión hacer este vídeo Porque sí, estamos hablando del vídeo de comentando los looks de Sex and the City Concretamente este vídeo va a ser comentando los looks de Carrie Bradshaw ¿Por qué? Porque si os gusta quizá me plantea hacer uno del resto de las integrantes del grupo Pero creo que Carrie indudablemente para mí tiene el mayor peso a nivel estilístico dentro de la serie Y creo que sus looks son los que más se pueden adaptar a mi estilo Y por eso creo que son los que puedo comentar mejor En el caso de Charlotte, por ejemplo, creo que es muchísimo más preppy Rara vez he encontrado un look de Charlotte que yo me pondría, por ejemplo En el caso de Samantha, sí, hay algunos looks, especialmente algunos looks de noche que sí que me pondría Son muy sensuales, muy sexys, algún look también para ir a trabajar Cuando lleva trajes, por ejemplo Pero también los encuentro mucho más sencillos No sencillos porque muchas veces van muy explosivas Sino sencillos en el sentido de que a nivel de combinación, de prints, etc. No arriesga tanto No arriesga tanto como personaje No arriesga tanto a nivel estilístico Y es verdad que quizá me sienta más identificada también con el cuerpo de Carrie Porque yo soy también muy petite, igual que Sarah Jessica Parker Y me identifico mucho más con cómo le sientan a ella los looks Y luego Miranda, digamos que empezó tremendamente mal En la serie Y luego evolucionó hacia una Miranda mucho más dentro de la moda, etc. Pero nunca tampoco fue el epicentro de mi foco cuando veía la serie Y yo siempre me fijaba en Carrie Siempre me fijaba en Sarah Jessica Porque me parecía que sus estilismos eran siempre sorprendentes, rompedores Algunas veces ha metido mucho la pata Pero muchas otras veces yo diría que el 85% del tiempo triunfaba y salía airosa Especialmente en algunas temporadas Vamos a comentar eso también Obviamente mención especial a Patricia Patricia Field Que es la estilista de la serie Y que ha tenido muchísima importancia a lo largo de todas las temporadas Ella misma comentaba que a partir de la temporada 2 Es cuando realmente empezaron a introducir diseñadores dentro de la serie Porque evidentemente dado el éxito que se produjo después de la primera temporada Todos los diseñadores de todas las casas de moda y firmas de moda Querían estar dentro de Sex and the City Y ahí es cuando realmente se empieza a ver un cambio Yo noto un cambio increíblemente fuerte Desde la primera a la segunda temporada Ahí es cuando Carrie realmente empieza a tener un peso en la moda Yo digo que siempre que Carrie Bradshaw fue para mí Yo creo que la primera influencer de moda de la historia Y es gracioso porque en aquel momento ella pues Internet no tenía ese peso Hacia el final de la serie sí que empieza a tener un poco más de Ya se empieza a hablar un poco más de estos temas Pero ella donde tenía peso realmente era en su columna La que escribía para el diario Y al final ella contaba sus experiencias Igual que nosotras las hemos contado las bloggers Estamos hablando del año ya Empecé en el año 2009 Pues las bloggers contábamos nuestras experiencias vitales Nuestro día a día En mi caso por ejemplo yo cuando iba a la universidad Os contaba qué tal me había ido Os contaba cosas de mis viajes O sea, era un poco un diario en el que yo compartía con vosotros Muchísimas cosas de mi vida Y ella contaba en forma de diario En forma personal En su columna Su vida sexual Y la vida sexual de sus amigas Entonces creo que en ese sentido También el hecho de que ella se convirtió un poco en celebrity Por sus estilismos Porque era una chica que iba a muchos eventos Muchas fiestas, etcétera Era como un poco influencer De la época vamos a decir Entonces es curioso Una de las cosas que más me llaman la atención de esta serie Es como han pasado Es que lo he visto ahora Para cerciorarme realmente de la fecha Porque no daba crédito Después de 23 años de la última emisión Hola ¡23 años! Qué río O sea, esta serie es vintage ya Todavía tiene relevancia a todos los niveles A nivel sociocultural Tiene importancia a nivel estilístico Que es muy fuerte eso Porque estamos hablando de que 25 años después casi Nos podríamos poner la mayoría de los outfits Que llevan las protagonistas en la serie Es algo que no se ha visto en mucho tiempo Sé que también me habéis pedido Gossip Girl para comentar Pero realmente yo la he visto Gossip Girl Y hay algunas cosas que me gustan de la serie Evidentemente no hay el mismo feeling que con Sex and the City Pero es verdad que indudablemente Gossip Girl ha tenido un impacto en la influencia, en la moda, etcétera En muchas cosas Pero yo lo veo más como para chicas más jovencitas quizá Pero si nos paramos a analizar a la mujer adulta No creo yo que tenga tanto impacto como ha tenido Sex and the City Así que vamos a analizar los looks de Carrie Os voy a hacer una cuenta atrás Es decir, el último outfit que comente Y a ver si adivináis cuál es No lo creo porque para mí es uno muy sencillo De ella Ojito Voy a hablar solamente de los que me han gustado Porque creo que meterse en los outfits catastróficos de Carrie No nos va a aportar nada a nadie Podría ser gracioso Igual en el siguiente lo hago Pero de verdad creo que hay que centrarse en las glorias de esta serie Que han sido muchas Vamos a empezar con el primer look Mi herramienta La de Carrie era el MAC Vale, vamos a empezar LOL En esta temporada que yo creo que es la cuarta Aunque no estoy 100% segura No sé si es la tercera o la cuarta Digamos, para mí La tercera y la cuarta temporada Son el apogeo de Carrie Bradshaw como personaje Y el apogeo de Carrie Bradshaw como estilo Creo que es donde se concentran la mayor parte de los looks Que vamos a comentar hoy Y es donde realmente creo que Patricia Field estaba sembrada Vamos a comentar este look Este look a mí me gusta mucho Porque sabéis que me encantan los gorros Los sombreros Las boinas Las caps Me gusta todo lo que tenga uno que ponerse en la cabeza La verdad son muy friki de esas cosas Me parece que es un estilismo que Podríamos ponernos hoy en día sin ningún problema Es un look muy de brunch de domingo quizá Para pasear, para ir de compras Es muy veraniego Con el bandeau Me parece que va ideal Va fantástica Tiene un brochecito aquí Que a Carrie le gustan mucho los brochecitos Y la gorra fantástica y ideal La juego con el bolso Me parece que va estupenda En este look la verdad Seguimos Ahora vamos con la temporada La última temporada La temporada 6 Este estilismo es cuando Carrie llega a París Empoderada Maravillosa Magnífica Y llega a ese plaza tené Que tanto habéis visto también en mis redes sociales Ese hotel tan maravilloso Tan icónico de París Y sale a la ventana Y se encuentra la Torre Eiffel La verdad es que yo no olvidaré Ese momento en el que yo misma Llegué a ese hotel por primera vez Salí al balcón Y vi la Torre Eiffel Es un momento indescriptible Porque es realmente muy imponente La vista que tiene ese hotel De un monumento tan icónico Y puedo entender perfectamente Que una chica Que lleva muchos años Soñando con ir a París Llega allí Y se maraville de esa forma Yo también hubiera gritado También hubiera saltado Creo que hubiera tenido exactamente La misma reacción Si fuera la primera vez Que llego a París Y la primera vez que encuentro Frente a mí La Torre Eiffel Entonces Carrie llega divina Con ese look El gorrito de lado Me parece que es un estilismo Super chic Con su bolsito por cierto Este bolsito Ay Si alguna vez lo encontráis En alguna parte En alguna tienda a segunda mano Creo recordar que yo dice Que es de Dior Vintage Pero bueno Es una maravilla de clutch Divino Que os voy a decir una cosa Yo tengo un clutch Que es este Que me recuerda mucho a ese bolso Porque tiene un poco la misma forma Si os fijáis También lo había Es de Roger Vivier Lo había también en ese mismo color Que lleva ella Que es como un poquito Nude así Como el interior De este bolso Y me pensé En cogérmelo en ese color Solamente porque Yo estoy obsesionada Con ese clutch Que lleva ella En esa última temporada Que lo lleva un montón Mientras está en París Y me parecía Una divinidad Pero al final Me lo cogí en negro Porque me parecía Que era un bolso Que realmente Me iba a poner más Pero os prometo Que este bolso En ese color Se parece muchísimo A este Que lleva ella Me encanta Para que veáis Hasta qué punto Que además es divino Hasta para el día a día Te lo puedes poner así Con un look un poquito más casual Con jeans Como llevo yo Y hasta lo puedes llevar así O sea que imaginaros En nude Sería muy ponible También para el día a día O sea que imaginaros Hasta qué punto Ha influenciado Algunos de mis estilismos Esta mujer Bueno Esta mujer Y su estilista Vale Next Este es un look Que muchos vais a decir ¿Cómo rayos lo metes En uno de los mejores De carry? Pero es que para mí Es muy guay Porque me gusta Porque podríamos ponérnoslo Hoy en día Sin ningún tipo de problema La mezcla De colores suaves Del color pastel Del abrigo que lleva Combinado con Esas mallas Que tanto nos ponemos A día de hoy Para No solamente para entrenar Sino para nuestro día a día Esta mujer Podría haber salido Perfectamente del gimnasio Se pone Un suéter Encima de lo que llevaba Un cinturón por encima Que me parece divino Además ese detalle Y unas sandalias Y su abrigo Y va ideal ¿Y sabéis qué? Os habéis reído muchas veces De las influencers Que llevamos muchas veces Un abrigo y de repente Una sandalia con el pie al aire Y decís ¿Cómo no te mueres de frío En los pies? Bueno pues es que Carrie ya lo hacía esto ¿Creéis que tenía frío ella? No ¿O sí? Pero os da igual Porque la moda Va por encima de todo Amigos Ella lo entendía Yo también No estoy de coña Pero de verdad que creo Que esta mujer Ha sido como un poco La precursora De todas esas Vamos a decir Incongruencias En el mundo de la moda En el mundo de Te pones un look Que igual de repente Vas muy abrigado por arriba Y las piernas Por abajo las llevas Al aire Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién nos dice a nosotros Que eso no se puede hacer? Nadie Y ella Y Patricia Patricia Lo sabía muy bien Así que Me encanta este look Me chifla Es que no No se puede comparar A Carrie con ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque ¿Cómo me voy a poner yo A comentar un look de Miranda? Es que no Lo siento Miranda Next Yo creo Y a ver si pensáis lo mismo Que yo Que este vestido Y tal y como lo lleva El peinado, etcétera Todo Bueno, el peinado igual no Pero este vestido Realmente Y como ella lo combina Como va vestida, etcétera Está tan imponente Que para mí Está más guapa Que con cualquier vestido de novia Que se haya puesto en el futuro En las películas, etcétera La veo realmente resplandeciente Enseña mucho el hombro Está divina Es elegantísimo La forma que tiene el vestido Cómo le sienta a ella Me parece que estaba increíble Y es una imagen Tan sumamente fuerte Cuando discuta aquí con Eidán Delante de las fuentes Me parece muy representativa De ese momento Tan vital Que ella está viviendo En el que quiere Pero no quiere O sea, la entiendo perfectamente En ese momento Es que no lo tenía claro Esa mujer Y él estaba ahí Fuerza que te fuerza Es que a mí Se pareja nunca me gustó Tengo que deciros Sabéis que soy de Carrie Vick Forever Vale, next Sé que este igual No os va a gustar mucho Pero a mí me encanta Este look Es cuando ella está en Los Ángeles Los Ángeles LA Entonces Ella ahí se desmadra un poco ¿No? Va como un poquito Cocky Me encanta Me parece divino Me parece que está estupenda Con esas botas Van a una fiesta Y es cuando conoce a Vince Vaughn Empieza una breve relación con él Y está súper divertida Con esas botas doradas Los accesorios Me encanta ese collar Que lleva con el rayo O sea, es que siempre tiene Los mejores collares ¿De dónde los sacaba esta mujer? Patricia Patricia Eh, divina O sea, me parece que va de espectáculo Está imponente Está divertida Está cool Es como que lleva todos esos accesorios dorados Pero Es como too much Pero en realidad en ella queda bien No sé cómo lo ha hecho Este es uno de mis favoritos Yo creo Me parece maravilloso Me encanta este estilismo Porque Creo que es cuando está saliendo con el El Político, ¿no? Aquí Ella está divina Con esos abrigos de pelo que lleva Las botas La falda cortita por debajo Va como O sea Este look Es glorioso Se pone una falda de cuadros Con una camisa que va como en degradé Con todos esos accesorios dorados El pelo en un muñete Va a comprar a Dior Tan tranquila Con ese outfit divino ¿Cómo esta combinación puede ser tan maravillosa? Me encanta Y es que encima el movimiento era todavía mejor Es La divinez Si yo pienso en Carrie Bradshaw Creo que uno de los primeros looks Que se me vienen a la mente es este Ese también es uno de los looks Que más me gustan de ella Que también creo que es de esa misma temporada La temporada 3 Me encanta en esta temporada Porque ella lleva el pelo muy divino O sea Lo lleva como muy leonil Para arriba O sea creo que el pelo tiene mucho que ver Con como yo percibo a Carrie A lo largo de las temporadas también Los colgantes que llevo una vez más Ese colgante tan sencillo Pero tan divino Que le da tanta Por eso me he puesto yo este Oye Porque en honor a ella Porque siempre he llevado colgantes Como muy poderosos ¿No? Me encanta Como va súper sencilla Con un vestido que es como De punto Pero cortito Unas pulseras Un clutch de nuevo Y creo No sé si estaban en una exposición De arte o algo así Está fantástica O sea me encanta Next Este look Este es uno de mis capítulos favoritos Os lo juro Aquí es cuando ella Está de cumpleaños Y llega todo el mundo Tarde por Hs o por Bs Todos tienen problemas Para llegar al lugar Donde se celebraba el cumpleaños Y ella acaba En la mierda Con perdón Llorando en la ducha O sea es un momento terrorífico Y de repente entra Charlotte le da un susto terrible Ahí es cuando pone Esa frase tan famosa Que dice I'm not in the mood To be with a bunch of people Me encanta porque Es que soy yo I'm not in the mood O sea me encanta muchísimo Este estilismo Como lleva Esa diadema Que Dios mío Prada Prada total Ese look En el que lleva el crop top El vestidito Los zapatos divinos Que esos zapatos Podrían ser unos Amina Muadi Perfectamente Del 2021 Y luego también El abrigo El bolso O sea me parece que va divina Y todo Todo ese capítulo En general Creo que además Acaba de la mejor forma posible Con Vic Que le saque esos balloons De Es que es todo mágico O sea es que con Vic Es todo mágico Next Este look me gusta Pero tengo sentimientos encontrados Aquí Carrie está evaluando Que es cuando Creo que le ofrecen El sacar el libro Ahí es el primer momento En el que se encuentra Con su editor Como veis no sé Todo de memoria Está evaluando gente Tíos que pasan por la calle Con una amiga Y está como un poco En una sequía De ¿Qué voy a escribir? No tengo ni idea De qué rayos voy a escribir Y está tomándose un café Con Charlotte Va así vestida Como muy casual Creo que es un look Que me podría poner yo Perfectamente Un sábado Un domingo Para irme a tomar Mi adorado café Y me encanta de nuevo El detalle en el que se pone La gorrita Está como muy No sé Como muy chic Que este look Se lo podría haber puesto Perfectamente París yo creo Creo que es el único Que hay de la primera temporada Porque es un cuadro En la primera temporada Un poco Me acuerdo perfectamente De este capítulo Ella va paseando con Dick Se encuentran con un amigo de Dick Él no la presenta Como su novia O sea de hecho Ni siquiera la presenta O sea es un momento horroroso Para ella Ella se siente como Una basura Al lado de él Me gusta como que Carrie En las siguientes temporadas Tiene como una presencia Más poderosa Con respecto a Dick Porque en la primera Estaba como un poco Dubitativa Insegura Se la ve como Que lo ve a él Como ese gran hombre Nunca mejor dicho Y ella está como Muy pequeña Al lado de él Pero luego se viene arriba Y me gusta mucho más En las siguientes temporadas Por eso Y este look Pues perfectamente De nuevo Un look que yo me podría poner Casual Con esos tenis El abrigo así como Yo la veo muy parisina aquí Con ese look como desenfadado Con ese toque del fularcito En el cuello El abrigo así como Oversized Va como muy cool ¿No? Me gusta mucho este estilismo Uno de mis sobritos también Amo Este look O sea No sabéis lo que amo Este look De hecho me compré la falda Esta famosa de Zara No me la he puesto En todo el verano Pero me la voy a poner Y voy a recrear este look Porque va divina Aquí está La faldita De Zara Que la he visto mucho Por internet Y la verdad es que Me parece que es Es que Realmente No creo que me lo hubiese Comprado esta falda Si no fuera por La serie Os lo prometo Es así Aquí se escapa del campo Y se va a ver a Vic A cenar con él Y además lleva ese colgante Que yo tenía uno Y no sé dónde está ¿Lo he perdido? Me pone muy mala leche esto He perdido un colgante Que me habían regalado además Mis suegros Que era una Una herradura Divina No quiero Pensarlo Porque me da mucha pena Y mucha rabe No sé dónde está Igual algún día lo encuentro Pero Dios Bueno el caso Me encanta la herradura Que lleva siempre colgada A lo largo de esa temporada Y la siguiente creo que es Me fascina Me encanta la falda La sencillez de esa camisa Que lleva metida por dentro Con ese clutch Es que está Y ya llega A esa cena imponente ahí O sea está espectacular Me encanta Next Si hay una relación que odio más Que la de Carrie y Aidan Es la de Carrie y Berger O sea me parece que es el peor O sea no lo soporto Me dan ganas O sea no sé ni como rayos Empezó con él Porque es patético Es patético Me pone muy nerviosa esa relación Y de hecho hago fast forward Porque no quiero ni verlo O sea no quiero ni ver a ese tío Me parece un loser El caso Lo siento Berger El estreno de la obra ¿Cómo se llamaba el de Samantha? Bueno del novio de Samantha Está muy guapa ahí Me gusta muchísimo el pelo Etcétera ¿Cómo ha podido sobrevivir Este peinado a un casco de moto? No lo sabemos Amo este look Me vas a decir que carajos Pero de verdad me encanta Y es que no he podido encontrar Una foto en la que lo lleve completo Porque hay un momento En el que se ve Ella andando con la gorra Esa que lleva Cuando vuelve con Aidan Se la pone todo el rato De hecho Uno de mis looks favoritos De top 3 Está con esa gorra Este estilismo es muy cool Por muchas razones Ese crop top Es súper actual O sea ahora podríamos Llevarlo perfectamente Esa falda es divina Con ese tacón también Súper fino Que la estiliza un montón Ella con esos abs divinos también Que puede ponerse Lo que le dé la gana Y o sea Es que está espectacular La bandolera es como un poco No entiendo muy bien ese momento Pero entiendo que ella De repente se ponía cosas Que eran como Que le daba igual Entonces vale Me parece fantástico Ese pelo larguísimo que llevaba Estaba espectacular también con eso He dicho espectacular 5 veces ya Y la gorra La gorra me parece que le da el toque Uff Ese momento es muy carri Me encanta este look Y además llega allí Y se encuentra al otro Tonteando con la camarera Y es como Tío ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? Yo cojo las cosas Y me piro Y no me vuelvo a ver Le digo Mira chaval Aquí está Ya está Se acabó lo que se daba Vuelta a uno de esos looks Que también se compara mucho Con el de la galería de arte Que os enseñaba antes De hecho lleva las mismas pulseras Y lleva el mismo collar Aquí ella está En un barco atrapada Con Mr. Big Que no tiene ningún tipo de gana De encontrárselo Pero ahí está Es un look tan sencillo Lleva un vestido azul marino Súper normal Que yo creo que me pongo esto Y estoy más sosa que yo que sé Pero ella le pone el colgante Le pone Esas pulseras divinas que lleva Y ese pelo Que el pelo lo hace todo Os lo digo De verdad que ese pelo leonil Que tiene ella Es que es una maravilla de pelo De verdad Las de pelo liso Como yo Soñamos con este volumen por la noche Todas las noches soño Con este volumen de pelo Que nunca tendré Uno de los pocos también looks Que meto de la última temporada Que me parece que está muy guapa Está muy mona con este look Es que en París está muy triste ella Pero está tan bonita con este look Parece una muñequita rusa Ese sombrerito ¿De dónde lo sacó? Yo necesito uno Este invierno Esas manoplas que lleva Las botas blanquitas El abrigo bien subido Es que el frío Además es que veo la foto Y es que me transporto A esos días de invierno De París Que te mueres del frío Y va ideal Creo que esto es El epítome De un look chic Para el frío No existe nada más chic que esto No hay nadie que se haya vestido mejor Para un día de frío en París O sea Así es el look Next Vale Esto tiene una historia Este look Inspirado en este look Yo creé un look Que hace muchos años Que os lo voy a poner por aquí Tenía como 12 años En esta época No, tenía creo que 21 años O así 22 máximo Me encanta O sea Este look es maravilloso Ahí ella hizo famoso Hicieron famoso Magnolia Bakery Donde todos los que hemos ido a Nueva York Hemos comido algún que otro cupcake Divino todo O sea Es que me encanta Las medias Rollo calentador Esa camisa como larga Con ese fular Y esa blazer Así como Me encanta este look Te lo puedes poner De aquí a 40 años Y seguirás estando Super chic Es que está divina Está guapísima Me encanta Vale Un look muy importante En la serie El look que ella lleva Para volver a encontrarse con Vig En el que ella intenta Hacérsela fuerte Y que puede quedar con él Y Vig le dice Que está prometido Con Natasha Oh my god Es que ella está guapísima ¿Cómo le puedes decir A esa mujer Que te vas a casar con otra Tal y como está vestida ahí? No lo sé No lo sé Vig O sea ¿Qué carajos estabas haciendo? Pero bueno Está imponente Está divina Ese rosa Al ser rubita Le queda fenomenal O sea Está guapísima Con ese look Es un vestido también De nuevo Muy sencillo Pero que ella lo lleva Con mucha gracia Por ese pelo Ese rubio Etcétera Qué momentos más tristes Estamos entrando En los 10 últimos finales Este es el 11 Espera déjame reconducir Esto un momento Ah no 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 Oficialmente entramos En los últimos 10 finales Que me vengo arriba Espera Número 10 Empezamos la cuenta atrás Eh Ojito ¿Qué os puedo decir De este look? ¿Quién va a comprar flores? Barra Baguette Así vestida Pero claro Cuando tienes esas piernas Que te mueves Poner lo que sea Si yo si tuviera las piernas De Sarah Jessica Parker Literalmente iría así Todos los días No ocultaría mis piernas Jamás ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienes De ocultar tus piernas Cuando tienes estas piernas De bailarina por favor Está divina Bueno La gorra de nuevo Esa gorra se la puso Muchas veces durante esa temporada Está muy guapa Es un look muy arriesgado Es un look que prácticamente Es imponible Porque nadie se pone esto Es uno de esos looks imposibles De Sex and the City Que nadie entiende Que nadie se pone Pero que a todos nos fascina Y quien diga lo contrario Miente Me encantan los piptoos Aunque no me encantan en general Pero aquí sí que me gustan Me encanta No sé Este look Icónico Aquí es cuando se cae al lago De Central Park Y vuelve a casa Porque el Big le deja esa Oversized camisa maravillosa Y se pone ese cinturón Dermes de Mr. Big También Y es que O sea ¿Cómo puedes ir tan divina? Por la calle Así La vuelta a casa O sea Es que Es que esta mujer encarna Todo lo que significa el estilo O sea ¿Cómo puedes convertir algo tan mundano Y tan sencillo Como una camisa blanca Oversized En este look épico Que todos hemos visto Si no habéis visto la serie La habéis visto en internet Estoy convencida Este look Este momento de la serie Dios mío Uno de los mejores momentos Aquí Carrie Se enfrenta a Big Cuando ya han hecho Esa ceremonia De Yo creo que se casaban ahí ¿No? Se habían casado Se habían prometido O Se habían celebrado algo En el plaza En el hotel Y Tiene esa confrontación con Big Y va tan guapa La misma una vez más Obviamente la tenían que vestir de blanco Porque es un momento muy importante En el que ya se podía ver De novia ¿No? La visualizamos de novia Con Big Lo que pudo ser Y no fue Me encanta Como le sienta Ese vestido Lo imponente que está Lo guapísima que está Y ese momento de En el que ella es como Esa cabra loca Rebelde Que él no ha podido domar Y que no ha podido ocurrir Porque es todo lo que él quiere Pero al final Se le complica mucho la cosa O sea Me encanta Siguiente No podía faltar Este look John Galliano para Dior Ese vestido No quiero ni saber Lo que puede costar En subasta Quien lo tenga en su casa Enhorabuena Porque madre mía Qué espectáculo de vestido Es una maravilla Esos tirantitos tan finitos O sea A ella además le sienta genial Y va a una escena final En la que ella va andando Y va a cámara lenta Y se cruza la gente por delante Bueno es que Yo creo que ahí Ella va a ver a Natasha Número 6 Otro de los poquitos Muy poquitos Que solo he metido dos De esta temporada Creo que es Su primera visita a Vogue Cuando empieza a escribir Para la revista Que es un poco Cuando ella ya Hace su despegue Y hace su entrada Triunfal en el mundo de la moda Me parece que está guapísima Me encanta el broche Así como a estilo antiguo Es muy interesante Este estilismo Porque es elegante Pero sigue conservando Elementos locos de carry Como pueden ser los zapatos O también el colgante O sea Es como que Mantiene la esencia Pero con un puntito Más sofisticado Número 5 No podía faltar Este Oscar de la Renta En el que ella va O intenta ir a la ópera Y acaba bailando En el McDonald's Con Mr. Petrovsky Divino este vestido O sea Le sienta increíblemente bien Lleva unos zapatos Muy adecuados Una sandalia Que probablemente sea Manolo Blanik O no sabemos qué Pero probablemente Manolo Blanik Una sandalia sencilla Plateada Maravillosa Ese detallito De el cinturón negro Que lleva el vestido La forma tan sumamente femenina Es que Oscar de la Renta Es espectacular El Olimpo de los dioses El 4 Me encanta este Lucas Tan niveles Que no os puedo decirlo Aquí es cuando está Dating a ese chico Tan jovencito Y tiene como muchas Contradicciones No entiende Cosas que hacen Que son muy modernos Para ella Se siente mayor Está muy guapa Esa chaqueta Es maravillosa Y de hecho Lleva una muy similar Porque una de las cosas Que hizo Patricia En las películas Es que utilizó elementos Accesorios Y prendas Que ella había llevado A lo largo de esos No sé cuántos años Que se grabó A lo largo de esas 6 temporadas Y los incluyó Dentro de la película En diferentes formatos De diferentes formas Y me parece que esta Es una de las chaquetas Se parece mucho Y si no es la misma Es una muy parecida La que lleva ella Cuando se reencuentra Con Big en el apartamento Al final de la De la película número 1 Me encanta El look Va divina O sea Es algo que nos podríamos Poner a día de hoy Perfectamente Tanto para ir de compras Como para salir por la noche O sea Es una chaqueta Estilo bomber Cortita Combinada Con ese vestido Que yo creo Que es el mismo Que se ve después En ese otro look Que os enseñaba Que lleva sin cinturón Es un vestido De punto corto Y una vez más El detalle del colgante Y además aquí lleva Ese cinturón Que le marca la cintura Está haciendo patinaje Sobre hielo Que no hay nada más Chic que esto Y me encanta como va ¿Quién hace patinaje Sobre hielo fumando? LOL Entramos ya así En los tres looks favoritos Para mí de Carrie De toda la historia Igual este no lo vais a entender Pero es uno de mis favoritos Y ahora os explico por qué El tercer look Es este Y me encanta Porque creo que resume A la perfección El estilo de Carrie Es ecléctico Cambiante Depende de su estado de ánimo De cómo se haya levantado Por la mañana Esta mujer Me parece fantástica Esa combinación de Camiseta estilo béisbol Que lleva por debajo Ese traje De raya Diplomática Que le queda fantástico Porque además No es el típico Traje de raya Diplomática Es que es un traje Estilo pantalón pirata O sea Me encanta Que además Me da igual que no se lleve Ahora mismo tanto Pero yo me lo podría poner Perfectamente a día de hoy Es un poco Ese estilo bombacho Que le hace ahí En la rodilla Me encanta Combinado con Ese bolso Estilo vintage Es de Fendi Maravilloso Que es como un shopper Luego lleva la gorra Una vez más Aquí la tenemos de nuevo Que me he dado cuenta De que he elegido muchos looks Con esta gorra Y de nuevo El colgante De la herradura Y me parece que va O sea Sublime Número dos Capítulo en el que aparece Alanis Morissette Lol Me encanta Una vez más aquí Lleva las botas doradas Que luego veremos también En Los Ángeles Me encanta como reutilizaban Las prendas Porque lo hacía mucho más realista A pesar de que evidentemente Era totalmente surrealista Que una mujer Que se dedicaba Escribir una columna Pudiera comprar todas esas prendas Constantemente Y bolsos Y accesorios Y zapatos A esos precios Pero es verdad Que hay muchos elementos Que hacen que sea muy realista La serie Y es la reutilización De ciertos accesorios A lo largo de los años Aquí es cuando ella estaba obsesionada Que fue muy 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 heavy Estaba muy obsesionada Con los floripondios Que se ponía aquí Pa 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 Flor tras flor Tras flor Tras flor Y luego también Este es otro de los elementos Que Patricia Saca A lo largo De las películas El floripondio Se ve mucho A lo largo de las pelis Me encanta este look O sea Iba con un vestido Que le quedaba ideal Un vestido De una única asa Y le sentaba fenomenal El detalle de la flor El pelo de nuevo Tal y como lo lleva ella Y luego las botas O sea Me parece que iba espectacular Con este estilismo Nos lo podríamos poner hoy Y os voy a enseñar una cosa Si antes os enseñaba Un bolso Que me compré Un poco inspirado En Carrie Ahora os enseño Esto Esto me lo compré Es un top de Zara Muy sencillo Pero que me compré Y me puse Una noche Para ir a cenar Con amigos En Madrid Justo cuando empezaba El desconfinamiento Cuando empezaron A reabrir los restaurantes Etcétera Y fijaros que monada O sea Y me lo compré Porque dije Esto es Esto es Carrie total Me encanta Para que veáis Que hay muchas prendas De mi armario Que han sido inspiradas En Carrie Bradshaw A pesar de que hayan pasado 23 largos años El último No os esperéis Este look Porque es Yo creo que Lo más sencillo del mundo Este es mi look Favorito de ella Porque creo que Si tuviéramos que Sintetizar Carrie En un look Sería este El pelo De nuevo O sea Es que el pelo Es su mejor accesorio Ese bolso Gucci Que yo creo que es un Gucci Así rollo vintage La sandalia alta Ese vestido apretado Ajustadito al cuerpo Que le sienta increíble Yo creo que hasta iba Sin sujetador Si no recuerdo mal Y aquí deja plantado Aquel escritor patético Como de Hola Y se va a comer Con sus amigas Me parece que está triunfadora En plan Me la suda Se cogió Se puso las grazas de sol Esa Ray-Ban Aviator Y se va a comer con sus amigas Como si no hubiera pasado nada Me encanta la actitud Que Transmite este look Como de divina está ella Y lo imponente Que está con este vestido Que yo creo que Cualquier otra persona Se lo hubiera puesto Y hubiera pasado Completamente desapercibido Pero ella iba De escándalo O sea Me encanta Bueno chicos Pues estos han sido Mis comentarios Con respecto a los estilismos De Carrie No sé si he coincidido Con vosotros En alguno de los favoritos En algunos de mis comentarios En como yo percibo la serie En como la percibo a ella En como percibo ciertos elementos Que para mí Los accesorios quizá Tenían mucha más importancia Que los propios looks en sí Evidentemente han faltado Muchos looks Que hubiera metido Pero si no se iba a hacer Muy largo el vídeo Creo que se iba a hacer Muy tedioso Y tampoco quería Agobiaros aquí Con 3000 looks De Carrie Bradshaw Pero igual podemos hacer Una segunda parte En la que comente Otros looks Que también me han gustado Que hay muchos Y también quizá Pueda comentar Looks epic fails De ella Y también en general Looks de la serie Como os dije antes De Miranda De Charlotte Y de Samantha Y también pues eso Resaltar que ha habido Muchas prendas Ahora mismo no podría Hacer una síntesis Pero ha habido Muchas prendas De mi armario Que he terminado Comprándome Porque pienso Que son cosas Que estilismos Que me recuerdan A partes de la serie Por ejemplo Por ejemplo Estos dos bolsos Este por ejemplo Carrie no lo lleva nunca Y este lleva otro modelo Pero bueno Sabéis que Carrie Hizo muy popular El bolso baguette De Fendi Y cuando me compré Este bolso Me recordaba mucho A ella Entonces al final Ha habido muchas prendas Y cosas de mi armario Que me recuerdan mucho A Carrie Y a los estilismos Que Patricia Y ella Construyeron Para la serie Que me parece Que han tenido Eso Un impacto Muy importante En los armarios De millones de mujeres Y que Evidentemente Después de tantos años Sigue teniendo un impacto Yo no sé Es que no habrá serie En la vida En la historia Que se pueda equiparar a esta Muchas veces Gazán me pilla Viéndola y me dice Pero cuántas veces Has visto esto Y ahí digo Es que da igual O sea me da igual Saberme los diálogos Me da igual Saberme lo que va a pasar Me da igual Saberme ya toda la trama Y toda la historia Ahora estoy deseando ver Qué va a pasar con Just Like That Se llama La nueva La secuela Tengo muchas ganas De ver qué va a pasar Sé que no va a ser lo mismo Porque falta Samantha Y para mí era Sin duda el personaje Que mejor me caía O sea me encantaba Lo liberal que era Lo sin prejuicios O sea es una mujer Que realmente representa Muchos de los valores Que a mí me gustan Muy empoderada Muy fuerte Etcétera Pero es verdad Que a nivel estilístico Cardi sigue siendo mi favorita Así que al menos Tenemos este elemento fuerte ahí Seguimos teniendo A Mr. Big Y a ver cómo Cómo se desarrolla la trama Hay muchísimos nuevos personajes He estado viendo un poco Lo que no quiero seguir viendo Ya os lo dije en el vídeo anterior O hace dos vídeos Son estilismos Spoilers Please no Pararlos No sé me alegra mucho Haber hecho este vídeo Porque creo que es Una de esas series Que siempre se pueden comentar Un montón de cosas Y quizás sería muy interesante Hacer un vídeo En el que vayamos comentando También momentos de la serie ¿No? Momentos o episodios Muy específicos Por ejemplo el del cumple Que os decía Creo que sería como verlo Con amigas Y sería muy divertido también Pero me ha gustado mucho Hacer este exorcismo Vamos a decir De outfits De Carrie Ha sido muy guay Bueno chicos Pues esto ha sido todo En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y si tenéis alguna idea Con respecto a estos vídeos Si os gustan las propuestas Que os estoy haciendo De resto de vídeos De Sex and the City Para los próximos Semanas Meses Decídmelo Porque lo tendré en cuenta Y los grabaré Así que nada Un besito Nos vemos en el próximo Mua 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 ¡Gracias!